Bienvenidos amables servidores a esta nueva entrega de perfiles, hoy los quiero invitar para que abrimos un tema bien interesante relacionado con el trabajo social, la acción que se desarrolla en las comunidades o en las distintas organizaciones que tiene la comunidad y hemos invitado para esta ocasión, nadie más y nadie menos, que a la ingeniera química María Fernanda Romero, bienvenida a nuestro programa. Bueno José Ignacio, muchísimas gracias por invitarme hoy a este programa tan especial. Bueno, usted es una profesional de la ingeniería química y resolvió dedicarte a trabajar en la sociedad, ¿cómo hace? Estas son las cosas de la vida, precisamente me casé con mi esposo Carlos Mauricio Iriarte que es un político, entonces me fui metiendo poco a poco en todo ese trabajo social y en estar pendiente de las comunidades y ayudarles y precisamente terminé abandonando mi profesión de ingeniera química. Bueno, pero antes de estar con esta actividad, seguramente usted se desplazó a varios países de Europa, no estoy en Europa, no estoy en Europa, no estoy en Europa, no estoy en Europa. Habíamos estado, sí, hemos viajado, hemos viajado, hemos estado de vacaciones en algunos países de Europa, pero además pues estuvimos viviendo como años y siete meses en Estados Unidos. Bueno, ese trabajo con la comunidad, eso nos dice, pero eso sí es agradecido o no es agradecido. Es muy agradecido, yo le quiero contar, José Ignacio, que precisamente en este tiempo de campaña la gente se me acerca y me dice, doctora María Fernanda, quiero agradecerle, se me acercan solamente a eso y yo siento que, me siento muy contenta porque lo que he hecho está dando frutos. La gente se me acerca, darme gracias y me dice, nosotros vamos a estar con usted porque usted nos dio la mano en el momento en que lo necesitábamos. Entonces, para mí, eso es gratificante lo que yo pueda hacer ayudándole a la gente, lo voy a hacer y lo seguiré haciendo todo el resto de mi vida. Pero porque usted es descomplicada. Sí, claro, hay que ser descomplicados, hay que ser accesible a la comunidad. La gente quiere mucho eso, que seamos, los gobernantes seamos personas que la gente se le pueda acercar y puedan ser escuchados y sus peticiones ser tenidas en cuenta. Bueno, cuando usted viene o define o trabajar en este campo y ahora vamos con la cuestión de la política, pues define unas escalas o define una estrategia, un plan de acción o un programa. ¿Cuál de las tres o cuatro cosas usted ha definido? ¿El plan, el estrategia o el programa? Yo digo que vamos a trabajar, creo que con programas. Por supuesto, vamos a tener la ayuda y el apoyo de toda la institucionalidad, empezando por la gobernación. Ahí nos vamos a apoyar, sobre todo para que cada uno de los programas y de todas las secretarías pues estén bien encaminados, ¿cierto? Hay mucha queja en todos los sectores que dicen, no, es que están todas las secretarías haciendo lo mismo y no se ven los resultados. Tenemos que unificar todos los esfuerzos. Si vamos a trabajar con una población específica, con mujeres, con jóvenes, con adulto mayor, con personas en situación de discapacidad, pues tenemos que revisar que todos los programas apunten a mejorar la calidad de vida de ellos y que no estemos replicando y haciendo toda la secretaría lo mismo. Entonces, creo que vamos a trabajar de esa manera. Por supuesto, yo voy a estar muy enfocada en el tema de la mujer. Yo le quiero contar, José Ignacio, que vamos a construir en conjunto con todas las organizaciones sociales de mujeres en todo el departamento, públicas y privadas, que hay muchísimas. Vamos a construir en conjunto una política pública de equidad de género que podamos garantizar que tengamos presupuestos para que se prioricen los programas de la mujer. Y hemos enfatizado en los programas específicos del orden nacional, que se vienen trabajando del orden nacional, porque lo que tenemos que hacer en las regiones y en los departamentos es replicar lo que viene del nivel nacional. Entonces, hay unos programas de vivienda que hay que priorizar, que nuestra mujer sea priorizada en los temas de vivienda, de mejoramientos de vivienda, de acceso a vivienda nueva. Entonces, vamos a trabajar también para que nuestra mujer tenga la oportunidad de formarse académicamente y entonces para esto vamos a tener facilidades del acceso a educación técnica, educación superior. Pero también quiero hacer unos programas específicos en todos los municipios del departamento del Huila, en convenio con instituciones que ya vienen trabajando en capacitación, en cursos cortos, con el SENA, por ejemplo, de acuerdo a la vocación de cada uno de los municipios. Y vamos a trabajar para que nuestras mujeres se formen en cursos cortos en artes y oficios, en tema de artesanías, que venimos siendo líderes en el tema de artesanía en todo el departamento. Y hemos visto cómo hacemos cosas hermosas en todo el departamento del Huila, las mujeres. Pero además vamos a pasar de la capacitación a la acción. Yo estoy convencida que llegó el momento en que le ayudemos a las personas a formar unidades productivas, por supuesto, en convenio con las alcaldías, con la gobernación y con las entidades privadas, para que podamos darle seguimiento. Le ayudemos a las mujeres a organizar un plan de negocios, a mirar cómo llevar una contabilidad, a organizarse ellas, a trabajar de manera asociada. Y después vamos a entrar a mirar espacios de comercialización reales, pero para ello tenemos que garantizar una producción y por eso es que es muy bueno que empecemos a asociar de acuerdo a las diferentes capacitaciones que vemos y a las diferentes empresas que ya estén formadas en nuestro departamento del Huila. Vamos a trabajar también con la mujer para que tenga los servicios de salud que necesita la mujer, que requiere la mujer. Vamos a trabajar programas especiales, sobre todo en el tema de que nuestra mujer viva sin miedo y sin violencia. Estamos ocupando de los primeros lugares en estadísticas de violencia contra mujer en el país. Nos preocupa que en nuestro departamento estén sucediendo cosas tan terribles de violencia contra la mujer física, psicológica, entonces verbal. Tenemos que de verdad hacer campañas de concientización, de sensibilización frente a este tema, pero además que garanticemos que las mujeres cuando sean agredidas, pues sean atendidas lo mejor posible y como tiene que ser. En este trabajo uno dice que por el machismo, ¿cierto? Pero parece que las mujeres son las más auspiciables del machismo. Entonces se vuelve la iglesia de sentido, ¿no es cierto? Lo que uno escucha y ve, además que son las que denuncian, ¿cierto? En este tema de la violencia contra la mujer son los casos reportados. Porque hay unas mujeres que sencillamente, porque son mujeres, digámoslas así, que no tienen independencia económica, sino que dependen de sus esposos, entonces ellas aguantan. Pero pues hay casos muy graves. Nosotros por eso queremos, queremos ayudarle a la mujer a que logre una independencia económica, pero no para que vaya a separar del esposo, sino para que pueda ella también ayudar a tener unos recursos, el trabajo dignifica y queremos que nuestras mujeres tengan la oportunidad de sentirse dignas, de valorarse. Dios nos ha dado un lugar y ese lugar no lo ha dado el hombre que tenemos al lado, sino Dios Todopoderoso que nos da un lugar en la vida y un lugar en nuestra familia y un lugar en la sociedad. Entonces hay que ayudarle y darle las herramientas a ellas para que se valoren y puedan sacar adelante a sus familias también. Estos son los temas que plantea una ingeniería clínica. Obvio, además, hecha adelante, como decía mi abuela, y mi abuelo también, que también decía que en paz descanse, ¿no? Pero queremos contarle de qué se va a lograr para poder impulsar todo este trabajo. Pero eso se lo vamos a encontrar en unos segundos. Bienvenidos a Amables Televidentes, una nueva entrega de TV Noticias, donde les daremos a conocer los hechos más importantes ocurridos en el departamento del Guila. Estos son nuestros titulares. Amables televidentes, estamos con el presidente de la Asamblea Departamental, doctor Sergio Unic. Pero con esta visión, este panorama, este programa que usted plantea de hacer como énfasis en el apoyo a las mujeres, ¿de dónde se agarraría usted para poder hacer ese trabajo? ¿De qué dependería usted para poder allegar la acción necesaria para poder cumplir con ese cometido? Primero, lograr esa ayuda, que todas las secretarías se estén apoyando en los diferentes temas. En el tema de educación estaríamos hablando de tocar hacer gestión con el SENA para lograr las capacitaciones. Entonces, tendríamos, y en el tema de poder ayudarles a organizar las unidades productivas a las mujeres, vamos a hacer convenios con la alcaldía, con la gobernación y con instituciones privadas que nos ayuden a conformar un fondo y de ese fondo podamos ayudarle a las diferentes mujeres ya a organizar esos planes productivos y esas unidades productivas que generen ingresos para sus familias. Hay que hacer gestión, mucha gestión. Exacto, porque es que nosotros en el departamento tenemos ese como caciquismo que en grande y en pequeño se genera. Por ejemplo, el caso del alcalde quiere reinar y no hace alianzas con los demás cercanos. El caso del secretario que muchas veces llega ya en paracaídas, no es porque pronto llega por sus verdaderos capacidades, sino hagamos parte de aquí el gobierno, porque como yo pertenezco a un partido político, entonces, oye, ni ahí que no tengo empleo. Ese trabajo debe ser fundamental, porque para poder convencer a las personas que hay que trabajar en equipo solo, no hacemos nada. Exacto. Tú lo has dicho, hay que trabajar en equipo. Generalmente, aquí no es sacar a una persona pecho, digámoslo así, sino que sencillamente aquí lo que nos interesa es el departamento del Huila. Ineiva, sobre todo, y cada uno de los municipios que están precisamente pasando unas dificultades graves y que no encuentran cómo darle solución de empleo y de trabajo a la gente. Y aquí tenemos una herramienta en las manos que es ayudarle a la gente a formar empresa y por eso es que tenemos que trabajar en equipo, trabajar mancomunadamente, ponernos de acuerdo. Cada uno tenemos un área específica de trabajo, entonces vamos a sentarnos allí a mirar cómo podemos organizar un programa integral donde podamos garantizar que capacitemos a la gente pero que al mismo tiempo le demos las herramientas para que puedan formar empresa. A las empresas que ya vienen formadas hay que ayudarles para que también tengan accesos a créditos, para que puedan crecer, para que puedan comercializar. Y los proyectos de comercialización que sí entrarían a funcionar para todas las empresas, las ya existentes, es que hay que fortalecerlas, pero además las que van a ser formadas para que podamos abrirle espacio a cada uno. Pero, ¿esto es lo que se pusieron en la mesa allí con los esposos? Claro, 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 por supuesto, esto es algo ya concertado y realmente lo más importante es que nos lo ha pedido la gente. Mire, yo me encuentro mujeres en todas las comunas y cuando voy a los diferentes municipios, ayúdenme, yo tengo cinco hijos en mi casa, yo necesito generar ingresos para mis hijos, pero además con cinco hijos en mi casa ¿cómo salgo de la casa a trabajar? Tenemos que organizar, tenemos que organizar programas que nuestras mujeres puedan desde sus hogares, no descuidar sus hogares, no descuidar a sus familias, no descuidar a los esposos y de verdad que así ayudemos para que no haya tanta descomposición social y tantos niños sino unos padres en sus casas poniéndoles atención y educándolos adecuadamente. Bueno, cuando usted en la campaña que se desarrolló en pocos meses, ¿el candidato se iba para un municipio y usted se iba para otro? ¿Así trabajan? Hemos venido, sí, hemos venido haciendo precisamente campañas aparte. Yo he estado trabajando con las mujeres, he ido a diferentes municipios a contarles la propuesta que vamos a hacer, a convocar a las concejales, con las diputadas también hemos venido haciendo un trabajo, con las líderes comunitarias, con las madres comunitarias, en los diferentes municipios hay mujeres lideresas de vivienda, de programas de vivienda, la mujer está ocupando lugares muy importantes y va a tener una participación especial en el gobierno de mi esposo Carlos Mauricio, usted lo sabe que hay una cuota que dice que debe haber el 30% en todos los cargos públicos para la mujer, pero yo sé que Carlos Mauricio va a superar esa meta del 30% porque reconoce la capacidad de la mujer, reconoce el liderazgo y sabe que somos personas muy responsables, que cuando nos proponemos algo lo hacemos de la mejor manera, con mucha pasión y con mucho entusiasmo, entonces vamos a contar con una muy buena participación de la mujer. Sí, pues encuentro un terreno abonado porque hay un buen número de mujeres diputadas, hay un buen número de concejalas, hay varias alcaldesas, bueno, desde La Plata, tenemos en el sur también alcaldesas que seguramente se van a unir a este acción a lo de ahora para poder fortalecer el núcleo familiar que es el que se necesita. Claro, hay mucho terreno abonado en ese tema de la mujer, pero además vamos a organizar diplomados y formación específica para que nuestras mujeres quieran participar en la política y lo puedan hacer sobre todo formadas para que ellas sepan qué es lo que tienen que llegar a hacer allí si llegan a ocupar un cargo de elección popular. Pues esto queremos mostrarle a una ingeniería química que tiene la fuerza necesaria, la voluntad necesaria para desarrollar una acción, un programa en beneficio de la comunidad de Neiva, de Colombia, de Isnos, de todos los puntos cardinales del departamento. Eso queremos mostrarle. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, José Ignacio, muchas gracias a ti y a todos los televidentes. Pues muy amable, doctora, por acompañarnos a ustedes, amables televidentes, muchas gracias. Estaré en otra oportunidad en este mismo escenario con el tema de interés. Y seguramente en el transcurrir de los meses otra vez tendremos aquí la ingeniera planteando un tema de interés. Muchas gracias. Feliz día. Gracias.